de regreso familia y aquí está con nosotros el especialista del día de hoy, el doctor Carlos Vázquez Vela Martínez y vamos a platicar acerca de cómo nos están afectando las vías respiratorias, esta contaminación, esta contingencia ambiental que tenemos en la Ciudad de México y en algunos otros estados también. Bienvenido doctor, ¿cómo están? Buenos días, gracias. ¿Qué hacemos? Digo, nos dicen que los cubrebocas no sirven con estas partículas, ¿qué hacemos? Sí, pues miren, la situación que se está viviendo ahorita en México es bastante preocupante porque sí, definitivamente estamos alcanzando niveles que antes no se tenían, claro que hay otros países en donde ya se han alcanzado y está mucho peor de ejemplo China y Turquía, son como los que tienen niveles de inmecas de 800 más o menos, para que se den una idea, nosotros aquí en la Ciudad de México estamos entre 150, una cosa así, entonces variando dependiendo del día, sin embargo pues eso ya se cataloga como algo peligroso para el sistema respiratorio, ya que seguramente lo han escuchado, estas como micropartículas, le dicen PM2.5 que son estas como materia particulada, ¿no? Que es como muy chiquita y que se mete hasta las vías aéreas inferiores y puede causar problemas de inflamatorios y de muchos tipos que nos van afectando poco a poco. De hecho hay un artículo muy interesante de la Organización Mundial de la Salud que habla sobre cómo las muertes que causa la contaminación, más o menos mundialmente hablando, siete millones de muertes anuales son causadas por la contaminación, entonces es algo súper preocupante que tenemos que hacer algo al respecto. ¿De qué manera podemos prevenir o podemos actuar frente a esta situación, doctor? Bien, es muy buena pregunta, primero que nada hay varias como cosas que les recomiendo yo. Primero, lo primero es si cuando se tengan estos niveles tan altos de contaminación, si es mejor que estar dentro de los lugares, ¿no? Dentro de la casa, dentro de la oficina, evitar el contacto en el exterior, evitar sobre todo hacer ejercicio también de manera exterior, si van a correr o lo que sea, prefiero que sea como indoors, ¿no? O sea, adentro de la casa. Eso es lo primero. También hay unos purificadores de aire que se pueden poner, hay unos muy padres que incluso nada los conectas al enchufe de cualquier enchufe de la casa y te dicen los imecas que tienes dentro de la casa. ¿Qué hizo es caro? Pues cuesta como, hay unos baratos, o sea, hay unos muy buenos que cuestan 11 mil, 12 mil pesos, pero bueno, tal vez puedan encontrar algunos un poquito más baratos en un rango de 2 mil pesos más o menos, que todavía siguen sirviendo bien, ¿no? Y de hecho te dice, o sea, tú lo prendes y empieza como a purificar el aire y ya va bajando los imecas que hay dentro de tu habitación y pues estás respirando un aire más. No, y además es una muy buena inversión porque si nos va a evitar riesgos a futuro, complicaciones. Justo. Sí. Y hay otras, hay muchas otras recomendaciones, también, bueno, obviamente no fumar ahorita, menos que nunca, ¿no? Evitar. Ándale, Guayoli. ¿Cómo? Este, también otra cosa súper importante que yo les platico como torrino es lavarse la nariz, lavarse la nariz es súper importante. ¿Cómo lavarnos la nariz? Fíjate que no lo sabía. Sí, pues finalmente estamos tomando, digamos, pues estamos inhalando todo el tiempo partículas. Ok. Y se quedan atoradas muchas en la nariz, entonces hay que lavarla, se pueden poner cualquier tipo de solución salina, ¿no? Dentro de la nariz. Hay muchos que venden en cualquier farmacia con, ya saben. Tomar, por ejemplo. Es desestible. Este, sí. Y se pueden poner varios y sonarse después para que se haga como el lavado nasal. Ok. Y esto hacerlo periódicamente. Diario, una vez al día. Una vez al día. Con una vez funciona. Con una vez es así. Y estoy escuchando, y la verdad es que a mí también me pasó, como ciertas cortaditas dentro de la nariz, ¿también es normal? Sí, claro, porque resecan tantas partículas que estás teniendo dentro de la nariz, inflaman mucho la nariz, entonces la resecan y justo ahí, ahorita es época muchísimo de sangrados, no sé si les pasa de repente. Sí. Incluso hasta se resecan los labios, los ojos, la nariz. La nariz, pues hay que lubricarla también, así como se nos reseca la piel, hay que lubricar dentro de la nariz también y eso se puede hacer hasta con vaselina, con cualquier cosa, para justo evitar sangrados y resequedad nasal. Justo, eso es lo que hice con vaselina y ya después te limpias, ¿no? Exacto. Y haces el lavado y lo vuelves, lo repites. Una vez que se empiezan a presentar problemas, doctor, y que a veces uno lo confunde o no lo quiere ver así, como que es la contaminación, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, si empiezas a sentir mal, si empiezas a tener sangrados y de repente, ¿cuál es la recomendación? ¿Es ir con un especialista, ir con el doctor o recetarse? Cuéntame. Sí, bien, buena pregunta también. De hecho, ahorita como que sí, la recomendación también que tiene la Organización Mundial de la Salud es que vayas con tu médico general, o sea, de primera atención, pues como para que él más o menos te dirija, porque pues como hay muchos problemas derivados de la contaminación, puede ser oculares, por ejemplo, puede ser nasales, puede ser bronquiales, ¿no? O sea, entonces más o menos para orientarte, por ejemplo, si tú vienes porque te está sangrando en la nariz, tal vez te puedes evitar ir, ¿no? Nada más ir al médico general y tal vez ir al otorrino directo, o si tienes dudas de muchas cosas, pues puedes ir con el médico general y ya él te deriva, o si tienes problemas bronquiales, pues ir con el neumólogo, etcétera. Depende un poco como el sitio que te esté afectando más. Por ejemplo, a los asmáticos, los asmáticos pues se ven súper afectados en la parte pulmonar ahorita en esta época, entonces ellos ir con el neumólogo, ¿no? Entonces sí depende un poco como de los síntomas que estés teniendo, pero sí como regla general, sí hay que acudir al médico y evitar autorrecetarse, ¿no? Si no me he vacunado, por ejemplo, contra la influenza y en estos días que está la contaminación así, ¿puedo aplicarme la vacuna? ¿Es válido o no? Sí, bueno, ahorita ahí como justo la recomendación es que se vacune contra la influenza si es que no la tienen. Año con año eso es lo ideal, ¿no? Y siempre que uno se vacuna, pues es mejor vacunarse más como hacia octubre, noviembre, porque salen como las cepas nuevas con las que estuvieron como más activas en el año pasado. Salen reforzadas. Exacto. Entonces, la verdad es que lo mejor es así, pero bueno, si no te has puesto la vacuna recientemente, sí lo recomiendo muchísimo, porque justo el tener la vacuna de la influenza evita complicaciones que te puedan poner en riesgo la vida, ¿no? O sea, entonces es un mito que ponerte la vacuna te vaya a complicar más la salud, porque yo he escuchado mucho eso, ¿no? Sí, exacto, como que la vacuna tuvo un poco de problemas de mala fama, en donde les da mucho, lo más común es que te da el flu-like, que le dicen que es este efecto como que te enfermas. Y sí puede pasar, ¿no? Como si te diera influenza. Pero no es malo. No es malo, de hecho es un virus atenuado y de hecho ya hay unas nuevas vacunas que justo evitan ese tipo de efectos secundarios y pues es mejor vacunarse que no vacunarse. O sea, esa es una regla en general para todas las vacunas. Por eso se sacan, ¿no? Entonces... Qué bueno que desmientes el mito de alguna forma, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen yo no me vacuno, no me quiero vacunar, porque ya me dijeron que eso es malo y me voy a enfermar peor. Sí. No sé si sepan, pero también es justo también, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Europa, así de sarampión y todas estas... En Estados Unidos. Que ya hemos erradicado algunas cosas, pues sí, la importancia ahí de vacunarse, ¿no? O sea, sí, es algo muy bueno, es una buena costumbre. Doctor, muchísimas gracias por compartir el conocimiento aquí con nosotros y con nuestro público televidente. Acuérdense que la jefa de gobierno capitalino dijo que pueden ir a cualquier clínica y tienen que ser atendidos, sean o no derechavientes, ¿eh? Sobre todo ahora que está la contingencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.